Hola chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos un vídeo más a mi canal Si, esta cara está sin maquillar, es probable que aún no me hayáis reconocido Pero soy bichito, tranquilos, eh, soy bichito Así que si te interesa saber del que trata hoy el vídeo, pues quédate Aprovechando que hoy voy a salir, quería maquillarme y hacer el reto este de maquillarse en 10 minutos Así que por eso hoy aparezco primero con la carita lavada porque voy a comenzar a maquillarme Y espero poder cumplir el reto de hacer un maquillaje decente en 10 minutos Bueno chicas, voy a activar el temporizador, como estáis viendo ahí he marcado 10 minutos Así que le voy a dar y en 10 minutos espero poder haberme maquillado Dios, que tensión inicia Bueno, pues voy a comenzar con el corrector, que es lo que normalmente yo haría en estos casos Y yo me pongo corrector allí donde me arreglo Las marquitas, esto es si voy a salir porque... Tampoco me suelo arreglar ahí, cuando voy a salir no me suelo maquillar muchísimo Y con la esponcita, esta mi Nuti Blender Dios, nunca he hecho esto, no sé si realmente tardo 10 minutos Estoy como un poco nerviosa, a contratiempo, se me entiende Me voy a mirar el temporizador porque entonces ya es que me va a dar algo Todas vamos a saber cuando han terminado los 10 minutos porque va a sonar una alarma Dios mío, que tensión Bueno, pues una vez puesto ya el corrector Pasaría a aplicar un poco de crema iluminadora de la Mide Es la Photographic Foundation La verdad es que me gusta mucho porque la aplico con la vituriente Así queda mucho más, mejor esparcido Me gusta mucho porque corrige muy bien mi piel que a veces es demasiado rojita por algunas zonas Bueno, pues una vez aplicada la cremita esta de la Mide, la Photographic Foundation Es la transparente Me voy a poner la... La base Me voy a poner esta de Gose Es la Foundation Drops Y la verdad es que es una base que me encanta Igualmente la suelo aplicar con la Beauty Blender Es que a mí me encanta como deja el resultado de la Beauty Blender, la verdad Todavía me queda un poco clara Pero ahora con los polvitos de sol pues se soluciona Yo suelo pararme mucho a preparar la piel Y no sé si hoy me va a dar tiempo Vale, los polvos de sol los suelo aplicar después de los ojos Así que voy a pasar ya a maquillarme a los ojos Voy a utilizar esta paletita de Val La verdad el otro día me hice un look con ella que me encantó Voy a aplicar un tono cobrizo en el párpado móvil La verdad es que últimamente me gusta muchísimo Sí, mi vecino está haciendo obras Me gustan mucho los tonos cobre Y los estoy utilizando muchísimo Voy a utilizar el tono cobre también para marcar la mirada Por lo menos me gusta mucho Con los Bahama Mama Bahama Mama Voy a difuminar la cuenca Un poquito por aquí Así también pues puedo dar profumidad Y voy a aplicar un poco de luz con los Medi-Lumanizer En el lagrimal Voy a aprovechar para delinear el ojo con verde Porque me encanta el verde Es este de Models Os hablo hasta la saciedad de él porque me encanta Me encanta Por un lado tiene la punta de fieltro que es el que utilizo para delinear por arriba y el de mina normal pues es el que utilizo para abajo. No me voy a parar más en los ojos porque si no voy a aplicar máscara de pestañas igualmente lo de siempre, mi máscara favorita es la Sensational de Maybelline, que tiene forma de cucharita y me apaño muy bien. No me ha dado el tiempo. ¡Tiempo agotado! ¡Wow! Chicas, pues en este caso no me ha dado tiempo a maquillarme en 10 minutos. Creo que una beauty blogger no puede maquillarse en 10 minutos. ¡Oh, qué mal! Me siento decepcionada. Encima me he manchado. Esto no puede ser así, chicas. Bueno, pues de todos modos voy a terminar el maquillaje, ¿nos parece? ¡Oh, qué mal, ¿no? En fin. Con la emoción del momento me he manchado aquí todo. ¡Joder! ¡Qué mal! Bueno, pues había aplicado la máscara de pestañas. Ahora ya sí, con más tranquilidad. Me voy a poner los polvos de sol de Le Plus porque me encantan. Bueno, son estos. ¡Oh, qué mal, chicas! Me siento decepcionada conmigo misma. Esto los voy a aplicar por toda la cara porque, como ya os comentaba antes, la base me quedó un poquito clara. La verdad es que he dejado un aspecto muy natural. Y ya, bueno, pues ya que no me ha dado tiempo, pues me voy a aplicar un poco de iluminador. Voy a utilizar la paleta de contorno de NYX, que es una pasada, tiene un polvo chulísimo. Yo voy a utilizar este de aquí. Es un iluminador muy sutil, pero, no sé, súper bonito. Voy a utilizar esta brocha que he utilizado para el contorno, la voy a aplastar. Y diréis, Nuria, tú no tendrás brochas para hacerte el contorno, que tienes que coger esta y aplastarla. Pues mira, es por no levantarme porque si no pierdo ya el ángulo y todo. Y así tenéis un truquito más para saber, oye, pues cómo podéis salir de un apuro si no tenéis la brocha de contorno. Este polvo es una pasada. Esta paleta es una pasada. Como colorete voy a poner el blush de L'Oreal. Son una pasada estos coloretes porque duran muchísimo tiempo, muchísimo, o sea, todo el día. Puedes ponértelo y sabes que lo vas a tener ahí. Y es el 145 y es un tono precioso, como un terracota rojizo precioso. Y en los labios me voy a poner un soft matte de NYX también, es el color praga, es como un tono rosita. Y la verdad que, bueno, pues para salir a hacer los retos y cosas ya está muy bien. Me voy a poner ahí un poco ni nada de eso. Y bueno, chicas, este ha sido el resultado. No he conseguido el reto, pero bueno, tampoco he tardado mucho más. 15 minutillos. También estaría bien, ¿verdad? ¿A que sí? ¿A que sí? Espero que os haya gustado. También es una forma diferente de mostraros que el maquillaje no son 25 horas delante del tocador. Yo no he podido estar 10, he tenido que estar un poco más. Pero bueno, creo que casi, casi lo he cumplido. ¿Qué os parece? Dejarme en los comentarios si estos tipos de vídeos os gustan, porque a mí me ayudan a saber qué contenido crear en el canal. Y recordaros que en la cajita de información tenéis todos los enlaces a mis redes sociales, que me encantaría muchísimo que me dejarais vuestros comentarios justo debajo de la cajita de información. Y nada más, que nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias!